saludos a todos gracias por pasarnos aquí por mi canal en esta oportunidad vamos a hacer un desayuno muy rico y rápido de hacer ponche de quinoa y a continuación les voy a presentar los ingredientes vamos a utilizar 200 gramos de quinoa un tarro de leche canela en polvo azúcar al gusto una cucharada de esencia de vainilla y cuatro huevos empezamos con la preparación en una olla vamos a echar un litro y medio de agua y pasamos a incorporar los 200 gramos de quinoa previamente lavada también incorporamos canela y unos cuantos clavos de olor y dejamos cocinar aproximadamente 15 minutos ya pasaron los 15 minutos y ahora es el quinoa está cocida y vamos a dejar enfriar un poco mientras el quinoa va enfriando a continuación en un bol vamos a pasar a batir los cuatro huevos primeramente vamos a separar las claras de las yemas así como se está haciendo y así vamos a terminar con los dos huevos que faltan y a continuación primeramente vamos a pasar a batir las claras vamos a batir por algunos minutos hasta llegar al punto nieve luego de unos minutos y aquí ya hemos llegado al punto nieve con las claras a continuación vamos a pasar a enterar las yemas una por una mientras vamos batiendo a continuación vamos a pasar a enterar las yemas una por una mientras vamos batiendo Bueno, aquí ya hemos terminado ya de batir las claras y las yemas. A continuación pasamos a reservar. Empezamos con la preparación. En una licuadora vamos a pasar a integrar la quinoa. Yo voy a licuar en dos partes. Vamos incorporando la quinoa. Ya incorporado la quinoa, cuando ya pasamos a incorporar la mitad del tarro de leche. Echamos media cucharada de esencia de vainilla. Azúcar al gusto. Y vamos a pasar a licuar. Ya volvemos. Luego de terminado de licuar la primera parte, a continuación en una olla fuera del fuego pasamos a incorporar el licuado. Ahora completamos la segunda parte del licuado. Pasamos a incorporar la quinoa ya cocida. También incorporamos lo que sobró del tarro de leche. Ahora media cucharada de esencia de vainilla. Azúcar al gusto. Y pasamos a licuar. Ya volvemos. Ahora en la olla pasamos a incorporar el licuado que hicimos recientemente. Y incorporar el licuado. Enseguida pasamos a incorporar nuestro ponche de huevo ya preparado. Enseguida pasamos a mezclar. Bueno amigos, como observan así ha quedado este ponche de quinoa. A continuación vamos a pasar a servir. Bueno amigos, así ha quedado este nutritivo y rápido desayuno de ponche de quinoa. Espero que les haya gustado la preparación y que ustedes lo hagan para la familia. Si les gustó esta receta déjenme un like. Suscríbanse y ya nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!